Navidad es la fiesta de los niños, de los padres, de los abuelos, de los tíos y los primos, de los amigos, en fin de todos nosotros. Disfrutamos poniendo el viejo Belén que es siempre nuevo. Allí están también hoy hombres y mujeres que trabajan duro o que buscan y buscan el puesto de trabajo que les hace falta, con los mismos deseos en su corazón. Una ocupación que proporcione estabilidad a sus familias y una vida en paz. Un trabajo digno al servicio de las personas. Tocca y el miedo de repente, en los montes de mi tierra, una estrella cruza el cielo y amanece. Gentes que ganáis la vida con vuestras manos, reunida a los mayores, que ha nacido el rey y de reyes, que es también rey de los pobres. Alzar la piedra más grande, arrastrarla con sudores, partir el tronco más recio en honor de los honores. Coger el hacha más fuerte, cantar en el roble y alaya, pensar que el que ahora, nace, os protegerá en el alba. Hoy la montaña se viste de agua y tregua, ya nos silbará el acero, lleno de luz está el cielo de mi pueblo. Reunid a vuestras gentes junto al fuego, dejad de una vez el miedo, gritar conmigo sinceros que en mi tierra haya paz. paz justa en Belén y en Tierra Santa, paz para México, paz para nuestro estado, paz para los niños desamparados, paz para los jóvenes que van por un camino equivocado, paz para los que sufren con desesperación, paz para los abuelos que están solos, en fin, paz en nuestras familias, no más guerras, terrorismo ni violencia, necesitamos paz para respirar. paz para respirar, paz para ver la lluvia, paz para la esperanza, que en forma de niño ha nacido ya, sus manos están limpias, sus manos están limpias, no las manseís con mentiras, dejad que os traiga la vida, dejad que os traiga la paz, paz para respirar, paz para ver la lluvia, paz para la esperanza, que en forma de niño ha nacido ya. sus manos están limpias, sus manos están limpias, no las manseís con mentiras, dejad que os traiga la vida, dejad que os traiga la paz, paz para respirar, paz para ver la lluvia, paz para la esperanza, que en forma de niño ha nacido ya. paz para respirar, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.